¿Qué tal? ¿Cómo estás? Para todo el mundo que no me conoce, soy Frank Sadu, soy un personal trainer, entrenador de gimnasio. Ya llevo desde el 2013 con clientes personales, siempre uno a uno en el gimnasio. Estuve trabajando en dos gimnasios, uno durante ya unos 5 años, que es el último en el que estoy ahora, Venice Gym. Y también estuve trabajando en otro, la Cité Sportive, en la ciudad de Quebec, desde el 2013 hasta el 2020, más o menos. Hoy estoy aquí para proponerte un seguimiento, seguimiento con planes de entrenamiento a través del internet. Me di cuenta que, si bien puedo ayudar a mucha gente en persona, puedo hacerlo mucho más grande, a mucho mayor escala, si vamos siempre sobre lo que es el plano de internet. Mucha gente que quiere empezar el entrenamiento no sabe dónde empezar, no sabe a quién dirigirse, no sabe si la persona tiene experiencia o no tiene experiencia. Yo aquí tengo ya más de 10 años de experiencia enseñando gente uno a uno. Hice más de mil clientes, más de 5.000 programas de entrenamiento diferentes. Y estoy aquí hoy para ayudarte a lograr tus objetivos de entrenamiento. Si te interesa, simplemente escribime y vamos a hablar. Vamos a sentarnos completamente gratis, sin ningún problema, sin ningún compromiso, sin ningún pago. Vamos a hablar, vamos a ver qué es lo que realmente necesitas. Y si lo que yo puedo ofrecerte te corresponde, vamos hacia adelante. Déjame decirte una cosa, mucha gente a partir de los 40 años ya no sabe para dónde dirigirse en el entrenamiento. Yo ya voy a tener 40 años, sé exactamente dónde hay que ir a los 40 años. Así que ya sea que estás empezando en el gimnasio, que tengas un nivel intermediario avanzado o simplemente empieces ya a tu edad adulta a entrenarte, te puedo asegurar y te puedo llevar a tus objetivos de fitness lo más rápido posible. Simplemente escribime, déjame un comentario abajo y vamos para adelante. Chau.